A la edad de 12 años comencé a experimentar lo que fue el desamor. Como no me sentía amada, no me sentía valorada a la edad de 12 años como una niña, me levanté con mucha inseguridad, me levanté con mucha ansiedad, con muchos temores. Y tuve que luchar con la inseguridad, con el temor, con el desamor. Hacía muchas cosas para poder relacionarme con las personas. No tenía mi identidad muy clara por el mismo desamor. Sin embargo, un día que llegó una persona a mi casa, me comenzó a hablar, me comenzó a decir, quiero presentarte a alguien que promete estar todos los días contigo. Quiero presentarte a alguien que va a estar las 24 horas dispuesto, disponible a escucharte, a atenderte. Quiero presentarte a alguien que te va a amar mucho, indistintamente de cualquier cosa. Yo como una niña con tanta necesidad, yo inmediatamente, yo miré a la persona y le dije, quiero conocerla. ¿Quién es? Y me dijeron, esa persona es Jesús, esa persona es Dios. Y yo le dije, Dios, ¿y qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para yo conocer a Dios? ¿Qué tengo que hacer yo para relacionarme con Dios? Inmediatamente me dijo, sencillamente habla con Él, Él te va a escuchar. Muchas personas piensan que Dios no escucha, pero Dios sí escucha. Y comencé a hablar con Dios. Comencé a decirle, Dios, ¿sabes qué? Me siento insegura, siento que no tengo valor como persona, no me siento amada, no me siento especial. Y comencé a hablar y explicarle todo lo que había dentro de mí. Y esa persona que fue a mi casa me dijo, Dios quiere entrar a tu corazón, Dios quiere entrar a tu vida. Y Él promete que cuando entra a tu corazón, cuando entra a tu vida, va a cambiarla. Todo ese desamor, toda esa ansiedad, toda esa depresión, todos esos temores, Él te va a ayudar a que tú los puedas superar. Y inmediatamente yo le dije, ¿qué tengo que hacer? Bueno, habla con Él y dile que entra a tu corazón, que entra a tu vida. Y efectivamente yo hice esa oración. Yo le dije, Dios, entra a mi vida, te necesito, me siento sola, necesito que llenes mi corazón, que llenes mi vida de tu amor. Y culminó esa oración. Con el tiempo yo me hice ciertas preguntas. Yo le decía a Dios, ¿por qué si ya estás en mi vida me siento igual? Siento tanto desamor, experimento el mismo temor. Y pude entender que vencer el desamor, vencer el temor, vencer la ansiedad, fue o era un proceso. Hoy día yo puedo decirte que ya pasé ese proceso. Y entendí, entendí que solamente y únicamente con Dios, mi vida, mi alma podía ser llena, podía ser saciada. Porque si tú te pones a ver, todo lo que ofrece este mundo es superficial. Si te pones a ver, todo lo que ofrece este mundo es pasajero. No perdura en el tiempo, todo se termina. Y entendí que hay una sola persona que permanece para siempre y es Dios. Con Dios yo puedo permanecer después de este mundo solamente con Dios. Y puedo decir, y que entendí, que Dios todos los días quiere darnos, quiere darme, quiere darte nuevos motivos para sonreír. Cada mañana Dios quiere darte nuevos motivos para abrazar la vida y para seguir adelante.